Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien Hoy me trajeron para liberar este Samsung Grand Prime El nombre de modelo es el G530T de la compañía T-Mobile Este proceso de liberación, primero que nada tenemos que descargar los archivos que les dejaré en la descripción del video Lo que vamos a descargar sería el root para el Samsung G530 que es este modelo Y también les dejaré la liga para que descarguen Global Locker Esta aplicación es de paga, consumo en crédito Vamos a comenzar Y ya que tenemos descargados los archivos vamos a descomprimir primero que nada el root Damos clic derecho Extraer aquí Y estos son los archivos necesarios para hacer el root Vamos a abrir la carpeta Vamos a Odin Abrimos nuevamente Odin Vamos a AP Vamos a CP Autoroute En esa misma carpeta En la cual descomprimimos Que sería esta root Sería esta CP Autoroute La seleccionamos Ahora vamos nuevamente a nuestro teléfono Vamos a la parte inferior en ajustes Voy a volver Vamos a ajustes Después vamos a la parte inferior Vamos a acercar el dispositivo Vamos a buscar número de copilación Presionamos cuatro veces rápidas Hasta que nos diga que ya somos desarrolladores Volvemos a atrás Vamos a opciones de desarrollador Tenemos que tener activado el desbloqueo M Y también la depuración USB Ya que tenemos esto Vamos a apagar el teléfono Vamos a entrar a modo download Presionamos la tecla de volumen abajo Power Y el home al mismo tiempo Hasta que nos entre a modo download Dejamos presionado Cuando muestre esta pantalla A ver si soltamos Presionamos volumen más Para continuar Y ahora acá presionamos en Start Para que comience el root Como pueden observar Ya comenzó el root Vamos a esperar El teléfono se va a reiniciar En varias ocasiones Ya está en normal Se reinicia precisamente Como tres ocasiones Nuestro teléfono Vamos a esperar El teléfono se reiniciará En varias ocasiones Y en esta ocasión Está arrancando el sistema operativo Vamos a esperar Que encienda por completo Y ahora vamos a abrir La aplicación de Global Neurolog Con la cual vamos a realizar La liberación Verificamos que tengamos De activar la depuración USB Vamos a ajustes Como pueden observar El equipo no está libre Vamos a ajustes Vamos a la parte inferior A opciones de desarrollador Y tenemos activar la depuración USB Ahora vamos a ir a nuestra computadora Vamos a loguearnos En la aplicación de Global Neurolog Ya que estamos logueados Vamos a donde dice Check Para checar Los dispositivos Que están conectados Y nos mandará Una alerta De que aceptemos La depuración ADB Vamos a esperar Que nos mande la alerta Y como yo ya había aceptado La depuración ADB No me manda la alerta De que la acepte Damos en permitir siempre Y aceptar Y nos mostrará Información del teléfono Ahora presionamos En un lock Consumo un crédito Damos en aceptar Y nos está pidiendo Permisos RUT Damos en permitir Y comienza el proceso De liberación Vamos a esperar Unos breves minutos Para que termine la liberación Ya terminó El proceso de liberación El teléfono se reinicia Vamos a esperar A que encienda Vamos a esperar A que arranque por completo Y como pueden observar Ya está levantando señal Es de la compañía Telcel Este es el método Para poder liberar El Samsung Grand Prix El número de modelo Es el G530T De la compañía Telcel Bien Si te gustó el video Suscríbete Y siga por el canal Y sugira más contenido En la caja de comentarios Adiós